Hola, muy buenas, bienvenida, bienvenidos. Hoy he preparado una clase para cuando no tienes mucho tiempo y quieres darle un poquito de vida a este cuerpecito serrano. Voy a saltarme el calentamiento, así que si tú sabes que ya tienes algunas zonas del cuello o las lumbares que necesitas darle un poquito más de atención, haz un calentamiento de 5 minutos antes y vámonos al principio de la esterilla del yoga. Vamos a conectar con nuestro cuerpo, nuestra energía en estos momentos. Te invito a que establezcas una intención para la práctica, a lo mejor, no sé, explorar tu cuerpo en estos momentos o empezar el día un poquito con un poquito más de energía, un poquito más de calor, lleva las palmas, júntalas y llévalas al corazón. Observa si puedes notar tus latidos en los pulgares. Inhala profundamente, nota como tu pecho se eleva un poquito, exhala, aprovecha la exhalación para bajar los hombros. Inhalamos, inhalamos y entrelazamos los dedos, los llevamos detrás de la cabeza y abrimos el pecho hacia adelante. Abre, 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 abre. Vigila la curva de las lumbares. Algunas personas pueden curvar mucho, para otras es dolorosa. Busca la postura que te sea adecuada, que tu cuerpo merezca en estos momentos. Abre los codos, inhala una vez más y sin forzar. Al exhalar, vamos a llevar los codos hacia la cara, la barbilla, hacia el cuello y muy poquito a poco vamos a ir doblando las rodillas un poquito y acercando el tronco hacia abajo, como si tuviéramos una energía, una fuerza de gravedad muy pesada que afecta solo al tronco. Inhala profundamente, presiona con los pies, activa tu padamanda y poco a poco vuelve a desenredar esta serpentina. Vuelve a erguirte y en la próxima inhalación abre otra vez los codos, junta las escápulas, saca tu pecho para afuera como un palomo de la calle con el que nadie se mete. ¿Qué pasa con el palomo? Bueno, inhala profundamente y en la siguiente exhalación junta los codos a la línea del centro, barbilla al pecho, poco a poco, vértebra, vértebra, muy despacito, muy despacito. Aprovecha, saborea estos primeros segundos que van a ser los más despacitos de la clase. Inhala otra vez y en la próxima exhalación vuelve a subir hacia arriba, vuelve a encontrar tu postura vertical. Y abre una vez más, abre, abre el techo, abre los codos. Y en la siguiente exhalación codos hacia el centro, barbilla hacia el pecho, vámonos hacia abajo, poquito a poco, poquito a poquito. Suave, suavecito, libera las manos, libera las manos al suelo. Inhalamos, vente a la punta de los dedos de las manos, harta, uttanasana, exhala, coloca las manos a ambos lados de los pies. Busca tu estabilidad en el pie izquierdo, inhala y al exhalar lleva el pie derecho hacia detrás, planta las manos, el pie izquierdo le sigue. Y tú decides, tienes la opción de llevar las rodillas hacia el suelo o mantenerte en la plancha. Si tienes las rodillas hacia el suelo, si no las tenías, ahora las tenemos todos, libera los dedos, dobla los codos, vámonos hacia el suelo. Frente, toca el suelo. Vamos a hacer la cobra, bhujangasana. Inhala, levanta el techo, estira ligeramente el cuello, pero con cuidadito de las cervicales, no las hagas daño. Exhala, frente al cuello, inhala, mete los dedos de los pies, lleva las manos un poquito más hacia atrás, presiona con las manos, presiona, presiona, presiona. Y vámonos al perro boca abajo, adamukkashanasana. Downwardfacing dog. Y puedes sacar tu perro a pasear, es decir, doblar una rodilla y otra alternativamente. O puedes mantenerte quieta, quieto, lo que tú quieras. Pero no pierdas la conexión con las manos, sigue presionando con el índice y con el pulgar, como si fuera en la forma de L que tiene, presiona muy fuerte. Y inhalamos, llevamos la pierna derecha hacia arriba. Exhala, exhala, vamos a pasar la pierna derecha entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Inhala, estira la pierna derecha hacia arriba. Exhala, cruzala, pásala entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Inhala una vez más, venga, tres veces más. Y dos veces más, inhala, estira, exhala, cruzala. Inhala, estira, exhala, cruzala. Perfecto. Y en la próxima inhalación, estira, devuelve el pie derecho al suelo y con las manos vas haciendo, gateando para llevarte a los pies. Y vamos a repetir esta acción dos veces más. Me voy a meter la camiseta para que no os escandalicéis. Y vámonos hacia adelante. Con las manos, hacemos la plancha. Inhala. Y al exhalar, curva la espalda, vete hacia atrás. Y continúa esta progresión con las manos. Y vamos a volver con las manos hacia adelante, gateando hacia adelante. Inhala la plancha, exhala. Vámonos hacia atrás con las manos, las llevamos hacia los pies. Y una última vez. Inhala, llegas hacia el frente. Y ahora sí, lleva el pie derecho hacia adelante. Lo sigue el pie izquierdo. Uttanasana. Libera el tronco hacia adelante. Inhala y en la próxima exhalación, padabanda, activa los pies, refuerza las piernas. Y vamos desenrollando. Esta serpentina, esta serpiente, hasta que llegamos a la postura vertical. Junta las palmas al corazón. Ángel y Modra. Nota los latidos. Igual notas tu cuerpo sudando. A lo mejor no. Entrelaza los dedos. Llévalos detrás de la cabeza. Y en la próxima inhalación, abre el pecho. Saca el palomo, al palomo macarra que llevas dentro. Abre los codos a ambos lados. Y en la próxima exhalación, junta los codos hacia el centro y sin presionar, sin forzar en el cuello, lleva la barbilla hacia el pecho. Y va doblando muy poquito a poco. Dobla las rodillas. Todo lo que necesites. Y vamos bajando, 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 bajando. Libera las manos. Están ambos lados. Vete a la punta de los dedos. Ardha Uttanasana. Inhala fuertemente, con ganas de agarrar la vida. Exhala, lleva las manos a ambos lados de los pies. Inhala, lleva el pie izquierdo hacia detrás. El pie derecho la acompaña. Tu opción de poner las rodillas en el suelo, como siempre, o de mantenerlas despegadas del suelo. Impúlsate con los dedos de los pies hacia adelante. Dobla los codos. Vámonos hacia abajo. Puyangasana la cobra. Inhala, levanta el pecho. Saca esa cobra. Ahora reducir. Deja la paloma detrás. Exhala. Frente al suelo. Inhala, lleva los brazos a ambos lados. Las manos a ambos lados de las costillas. Mételos desde los pies. Exhala, presiona con las palmas. Y sigue levantando, levantando. Saca tu perrito. El perro boca abajo. Y vamos doblando una rodilla u otra. O si quieres, deja el perro quieto. No tienes por qué sacarlo a pasear, ¿sabes? Es tu perro. Tú decides. O tu perra. Lo que tú quieras. En la próxima inhalación, levantamos la pierna izquierda. Y ahora vamos a cruzarla hacia la derecha. Inhala. Levanta la pierna izquierda. Exhala. Crúzala hacia la derecha. Tres veces más. Vámonos. Inhala hacia arriba. Exhala. Cruza. Inhala hacia arriba. Exhala. Cruza. Y la última. Inhala hacia arriba. Exhala. Cruza. Y en la próxima vez que inhales, exhales, perdón. Lleva el pie izquierdo junto al derecho. Y con las manos, vámonos hacia los pies. Y vamos otra vez con las manos hacia adelante. Hacemos una plancha y nos llevamos las manos hacia detrás, hacia los pies. Estando aquí, llevamos los pies a la frontera de la majesterilla y bajamos el culete. Si necesitas ayuda, siempre puedes colocarte bloques, una almohada, una alfombra, lo que tú quieras. Una alfombra, una manta. El otro día dije una alfombra y me di cuenta luego. Bueno. Estando en cuclillas, vamos a llevar las palmas. Si, como digo, los talones no tocan, colócate algo. Si puedes llevar los talones al suelo, relájate. Descansa el cuerpo en la gravedad, en la tierra. Lleva las palmas al corazón. Los codos empujan hacia afuera. Las piernas empujan hacia adentro. Movimiento isométrico para reforzar todos los músculos, la cadena muscular de los adductores. Los glúteos también. A lo mejor los estás apretando alrededor de las rodillas y las piernas, los bíceps, los tríceps y todo eso. Aguanta un poquito más con los codos hacia afuera, con las rodillas hacia adentro. Aguanta, aguanta, aguanta. Y ahora sí, relaja todo. Lleva los brazos hacia atrás y encuentra una postura cómoda en la que sentarte. Pausa durante unos segundos. Vamos a colocar una palma sobre el corazón y encima la otra. Conecta con tu intención del principio de la clase. Observa cómo se nota tu cuerpo ahora, qué sensaciones tienes, el estado de tu mente. Muchas gracias por acompañarme. Espero que te haya servido y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!